Puras de doble blindaje Peleamos de frente, nunca tocan retirada Siempre al radio están pendientes cuando da la orden con mayo zampada Ese cartel sinaloense es muy poderoso por el valor de su gente Saben a lo que le tiran polvora, respiran, manejan billetes Billetes no caen del cielo, no la rifamos primero Billetes mata la muerte, por cada contrario mandar al infierno Y esta es la nueva moda, con la fecherona y el tiro arriba mi compa Pechera, cuerno y pistola para mi no es moda ese es mi vestuario Se que huele a pura sangre pero cumplidor soy en mi trabajo Varias veces me he salvado pero nunca me he rajado Pero si miro enemigos siempre viene el tiro y mi cuerno descargo Hay bajas en el equipo pero día a día estamos reclutando Es fuerte el entrenamiento pero pa' la mafia son buenos soldados Apoyados por el virus, M1 y sus sanguinarios Venga se fue el coronel, por la sugerencia se está incorporando